Hola gente, ya estamos en la luna del gradado Estamos empezando hoy domingo, el camino acá, Roberto, vamos a ver qué pasa y vamos a ver lo que sale gente Está muy baja la laguna y bueno, con todo este, digamos, guanagote ha salido un poquito, mucho barro A pesar de que está baja, digamos, el nivel de la laguna, muy barro Así que bueno, vamos a probar lo que sale y qué es lo que sale Como siempre digo, si pescamos pescamos y si no pescamos, no pescamos Vamos a ver qué pasa, pescamos bien Bueno gente, ya estamos instalados Acá con el antiguo Roberto, tranqui Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ya tiramos la mojarra Y bueno, ahora esperá, ve qué pasa, está lindo, hay viento, está bárbaro Así que bueno, vamos a ver qué pasa, si hay pique, no pique o no Vamos a ver qué pasa Tranquilo, no Sí, hay que esperar Hay que esperar Seguimos con las cosas gente Bueno, son las nueve menos veinte Acá el compañero, sacó pescado, pero fuera de serie, gente Fuera de serie Qué hermoso pique hizo Buen pescado compañero No lo esperábamos No lo esperábamos No lo esperábamos, la verdad que no lo esperábamos Qué pescadazo Ah, ojalá se vea ¿Usted no va? Cargamos Está remoto gente para el floreo Estás viendo Espíritu Ojojo Chaco Y alguna de verdad Yo esperábamos a ver qué se accede La verdad es verlo con todo el trá Miren lo que está equivocado Y aquel también Miren Impresionante Una locura Qué pescado Lo uno tiene que ir casi a la misma vez vamos a cojar estamos acá en Alvaro un entero casi de la laguna un viento en el angular ¿qué pescamos? no, no lo esperamos estos compañeros este es más grande todavía es una cosa de loco pero vamos por más pechas entonces compañeros eh mirá, mirá, mirá ahí lo estábamos agarrando mirá un poquito por ahí está impresionante seguimos eh, seguimos vamos 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 bueno seguimos con la pesca gente vamos 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 con esto tenemos un teléfono a todo el año es que pedazo de ventura bueno, seguimos acá esta muy larga esta linda la laguna hay viento tenemos viento de salda estamos ampliados así así que bueno no no estamos gareteando está muy baja la laguna mucho barro ahí pero bueno, quedamos acá en un lugarcito medio profundo y vamos vamos corriendo un poco del lugar preparado que falta ahora llevamos dos ¡Suscríbete al canal! Roberto, venimos más para la orilla un poco, hasta ahora ningún pique más, sacamos y algunos bien tubos, un bagger también sacamos, padroncho, lo que pasa es que está muy picado adentro, entonces le venimos más a la orilla acá, porque si no, no queremos arriesgar nada, así que bueno, un día muy lindo con el compañero, Frankie, hermoso día, hermoso día, muy lindo día, y bueno, acá en la orilla estamos más Frankie, estamos más girando a la orilla, cerca más o menos de San Ramón, así que bueno, acá estamos esperando y bueno, de eso se trata la pesca, pero muy buen pescado de acá, la verdad que no, ni nos esperamos hasta acá nosotros, No, 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 vino a pasar el día, decía si se daba, se daba, y bueno, sacamos dos pescados, impresionante, así que bueno, seguimos otro rato más y nos vamos. Ah, casi, casi bien, puede ser bien todo, viste. así que seguimos con la que pesca bueno, volviendo ya llenando la fiesta así que hemos agarrado dos buenos pescados y algunos bien todos pescados está, hay que buscarlos pero bueno, la laguna mucho viento mucho viento lo vamos a hacer y bueno, ahora vamos dos pescados espectaculares así que nos vemos a gente y nos estaremos viendo, gracias ya hay culpa gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video